¡Hey, muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de The Town of Light. Lo habíamos dejado en una parte calentita. Y no me refiero por calentita a estar sentado delante de una chimenea con una mantita. No, 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 calentito del otro, ¿no? Ya tú sabes, chico. Nos habían encomendado la gran misión. La naturaleza me ayudó a olvidar, a escapar del sistema. Escapar del sistema. Bueno, vale. Nos habían encomendado la gran misión de encontrar donde se sentaban. El santo de la lluvia. La tierra de la luz estaba fuera de longe, y hemos pasado los días conversando en las bancas de las estrellas. Hostia, yo estoy viendo que ahí se puede hacer... Puede que se pueda hacer escalada, ¿no? Este no es el banco... Una nota. Ah, vale. Esta era nuestra mesa. Ah, ¿sí? A veces fuimos a las cocinas. Vale, vamos a abrir el... Pues está bien, está bien. Bueno, es un asiento de piedra, ¿no? Está duro. Te deja el culo un poco así... Tal. Pero bien, ¿dijo la cocina? No me quedé muy bien con la copla, ¿eh? Quizás sí, ¿no? La cocina, puede que sea esto por aquí. Veamos. Pues había bastantes bancos, ¿eh? Menos mal que... No tardé mucho en encontrarlo. Uy. Joder, macho. Parece que todo está... Relacionado con violaciones y... Y todo eso, ¿eh? Qué... Puta mierda, tío. Recordemos... Por tercera vez que está basado en hechos reales. La de abusos que se cometían... En esta época... En este tipo de instituciones... Muy graves. Uy, un logro, bien. El invernadero. Has averiguado dónde prospera la vida. Bien. Me alegro... Por haber conseguido el logro. Eh, está... Está... Vamos, vamos, vamos a mirar a todos lados. Debe estar aquí, estoy segura. Hola. ¿Quién ha cerrado la puerta? ¿Eres tú, Charlotte? ¡Charlotte! Ay, qué juguetona que está. Sigamos buscando. Primero en estas habitaciones, ¿no? En las cercanas. Joder, qué grande. ¿Qué coño hacían aquí? O sea, dentro de... De estas... O sea, dentro de estas... O sea, dentro de estas... Ya, 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 pero... Me pregunto, ¿no? ¿Qué hacían aquí? Sería un buen sitio para hacer arroz. Mucho arroz. Muchísimo arroz. Sale barato. Y está bien, ¿no? No te extrañe que se haga arroz aquí, eh. Es una posibilidad. Vamos a ir por aquí, porque de momento... ¿Dónde podría estar? Tenemos que hablar con ella. Todo va a estar bien. Pero estar aquí ahora... No me gusta. Vamos, vamos a buscarla, rápidamente. Quindley, Quindley, sí. Uf, los baños. Uf, madre mía. Wow. Eso ha sido el viento. No podemos estar aquí por tanto tiempo. Nos encontrarán. Si esto hubiera ocurrido... A las nueve o a las diez de la noche... Estando yo solo en casa, jugando a este juego... Por una parte similar a esta, ¿no? Una parte oscura... Me hubiera acojonado muchísimo, ¿vale? Porque no sé si se escuchó. Me imagino que sí, porque fue un... Un portazo de la hostia. El viento, pues... La corriente, ¿no? Ya te puedes imaginar, ¿no? Entró una pasada de viento y... ¡Paf! Una puerta se cerró ahí a lo bestia. Continuamos. Cuando nos encontran... Vamos, rápida. Tenemos que encontrarla rápidamente. Tranquila, ya. Tenemos que salir de aquí. ¡Nos encontrarán! Pero no ahora. No todavía. Siempre... Amara's not here. Maybe she's in the showers. Las duchas. We can find her there. The water was often cold. When it was cold, we ran away. But when it was hot... Then she came to Rene... Under that cruel white light. I can still feel the shivers her body gave me. Everything must return to how it was. If we recreate that magic, she'll come to us. A las duchas. Tenemos que ir a las duchas. Vale, sí. Ya recuerdo lo que iba a decir. Que... Siempre que me doy la vuelta... Tengo ese gusanillo. Esa cosilla, ¿no? De... 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 Joder. Que... Que a lo mejor... Cuando me doy la vuelta... Va a haber algo detrás, ¿no? Siempre. Siempre tengo ese... Uy... Ese... Quizás. Estos son lavadoras, ¿no? Uf... Qué pena que no había nada, coño. Pues ya no se puede tocar. Pues... No hemos hecho nada. Bueno, hemos activado algo, pero no sé el qué. No. Row, row, row. Estamos gastando electricidad. Somos unos derrochadores. No hay nada por aquí así... Hostia. Por un momento... Pensé que había otra persona caminando por aquí. What the fuck is this? Oh... Oh... Sala de baños Lavandería Cocinas Algo y... Algo que no se ve Bueno, supongo que Como estamos en lavandería Creo que no No sé, no veo diferencia Como queremos ir al baño Cargando, cargando abajo No puedo moverme, a ver si Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale Se refiere al pasillo este que... Nos cerraron, ¿no? Efectivamente Ahora está abierto ¿Quién nos cerró la puerta, amigos? Sospechoso Eh, open Anda, espérate Ahora me acaba de... De venir un puff a la mente ¿Os acordáis que al final del vídeo anterior Desbloqueamos el logro de Accede al capítulo 6 6A ¿Os acordáis, verdad? Pues si no me equivoco Acabamos de pasar al 7, ¿no? ¿Te disteis cuenta? Si no me equivoco Antes de comenzar a grabar este vídeo Me dio por mirar los logros Y había un logro de 6B Capítulo 6B Por tanto, a lo mejor... Por tanto, a lo mejor... Mmm... Yo pensaba que del 6A Pasábamos al 6B Pero del 6A Pasamos al 7 Por tanto Quiere decir que A lo mejor las decisiones Que tomamos en el vídeo anterior ¿Os acordáis, no? Puede que afecten Al transcurso de la historia, ¿no? Un poquito También sé que hay logros de... A ver... Capítulo 12A 12B 12C Y creo que 12D Creo que hay 4 posibles capítulos 12 Que ahora... Claro, yo... Yo es que pensaba Que iban a ser capítulos En plan Del 6A al 6B Y del 12A al 12B Del 12B al 12C Y después al 12D Pero parece que no Parece que no es así, amigos Las... ¡Uh! Mola Me gusta Las decisiones parece que... Influyen en algo Bueno, a ver... Tenemos que ir... Al baño ¿No? Tenemos ganas de mejar Tenemos que ducharnos O leemos mal Es lógico, ¿no? Después de tanto tiempo Estando aquí Esto está... Lleno de moho Y de mierda, ¿no? A ver si hay algún flashback, ¿no? Mira, nota Nota, ¿no? Sí Eh... Pues nada Las llaves No Bueno Bueno, esto ya lo hemos visto Así que no hay... Nada nuevo ¡Oh! Pero, ¿por qué? Yo no... Eso está mal ¿Por qué iban a hacer eso? Nos usaban como experimentos Nadie nos quería Valíamos una mierda Joder La madre que les parió, tío Yo creo que... Este lado Uf, uf Son las habitaciones, ¿no? Pues parece que por aquí baños No hay Pero nunca se sabe lo que podemos encontrar, ¿verdad? Nunca Uf, esto a lo mejor son baños ¿Qué es eso? ¿Son batas? Todo está listo ¿Onanismo? ¿Qué es masturbación? ¿Cómoerotismo? Homosexualidad ¿Qué es eso? Matas? Matas? Matas que no desarrollan el instinto de maternidad Rechazo de obligación conjugal Adulterio ¡Joder, tío! Están locos. Se me da de puta madre, ¿eh? Sí, sí, sí. Un suscriptor me había recomendado. ¡Junta las manos, Adai! ¡Junta las manos! Es la clave, es la clave. Ahí se notó cómo mi nivel de italiano aumentó claramente. Aumentó. Estaba leyendo ya sin problemas. Sin problemas. Estas son las duchas aquí, ¿no? Ya... ¿Dónde nos...? Esto... Yo ya estoy desnuda, ¿eh? A lo mejor no. A lo mejor de verdad tenemos que poner la ropa aquí. ¿Me voy a acercar un poquito mejor? Pues sí. Sí. ¿No tiras a quitar la ropa de verdad? No, eso... Esa camiseta parecía vieja, ¿eh? Creo. A lo mejor me he visto con ropa sucia. A lo mejor soy vagabunda o algo. Bueno... Todo va a ser como antes. Bueno... Bueno... Ok... ¿Y los grifos dónde los tienen, muchachos? Supongo que son los que están por aquí. Porque estos... Estos no tienen grifos. Pero, gente, ¿dónde están los putos grifos, señores? Normalmente deberían estar al lado, ¿no? De... De esto. Pues nada, parece que los grifos... No están cerca. Así que... Estarán... La madre que les parió. ¿Dónde coño me tiro? Pues... Supongo que... Esto no es, ¿no? No puedo mirar, coño, que después tengo que censurar, ¿eh? ¿Hani? ¡Ay, Hani! ¿Por qué me estoy agachando? ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Dónde va? No, cámara. No, cámara. No, 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 no. Gira. Gira. Ay, Dios mío. Amara fue todo lo que podía haber sido. Pero no existía nunca. Me hubiera encantado levantar todo lo que hice. Pero, en vez, siempre fui adelante y lo hice de nuevo. Es mi culpa, y ella desapareció de mi vida. La cara que tengo no me gusta. Estoy muy rara. Y ahora, ¿dónde estamos? Seguro que nos han teletransportado a algún lado. Ellos le dieron inyecciones allí, lo que hicieron tu cuerpo y tu alma tremble violentamente. Un rostro de angustia y dolor inesperable. Viví en terror de la próxima vez. Me han llevado a la derecha a ese barrio donde nadie quería ir. Siguiente capítulo, el ocho. Arriba. Tenemos que subir más. A donde nadie quería ir. Cuatro de ocho. Y una foto. Guau. Mil novecientos treinta. ¡Topo! ¡Topo! Parece que los del manicomio... ...ya habían pronosticado... ...que Casillas iba a jugar en el Real Madrid. Vaya, impresionante. A lo mejor no estaban tan locos, amigos. No estaban tan locos. Sabían algo que nosotros no sabíamos. Y ahí queda demostrado... ...sabían lo de Casillas. ¿Qué es ese ruido? Escuché un ruidito muy leve. Un susurro mínimo. Pero lo escuché. No estoy loco. Bueno, un poquito. ...se que tenemos que subir, pero... ¡Oh, mierda, hombre! Primero subamos, ¿no? Porque a lo mejor después nos dice... ...tienes que bajar. Y vamos a bajar en vano. Ah, esto... La película sigue sin funcionar. No, ahora sí no, porque le di a la palanca. Solo era para... ¿Para esto y ya está? Joder, apágate. Hostia. Ah, vale. Estos son de los que van pasando. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Cuando había demasiado caos... ...los cerraron todas las luces y la puerta. Tienen que cerraron las luces... ...y fue azul. Algunas personas caen a dormir. Algunos otros... ...engan a ver sus demonios... ...y se convirtieron más calma. ...y se convirtieron más calma. Solo hay una puerta abierta. La quilla. ...y se convirió. Música Todo a oscuras, ahí está Cerrar todo, apagar la linterna Música Te dieron un caldo de baño Música Te sufocaron con una pieza ¿De verdad así creían que estaban curando a las personas? Música 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 no puede ser que ese sea mi padre y que abusó de mí the past came back to hurt me again in the loneliness of that crowded ward he brought it with him i thought i would never see him again he'd come to remind me who i was that's what my mother used to do that's what i had done it seems that my life in here was just a repeat of what it had been outside the dull the fear the shame i'd have loved to erase everything i did but instead i always went ahead and did it again que hijo de puta capítulo 9 amigos capítulo 9 y por aquí vamos a ir terminando el vídeo aunque el juego no está asustando como yo pensaba que iba a ocurrir simplemente es un terror psicológico que está en el ambiente esa tensión los sonidos la oscuridad y por supuesto muchísima imaginación del individuo no imaginación nuestra no de hui que va a parecer algo que es eso de allí hui 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 pero aunque no está no nos está asustando lo que nos están contando la historia de una persona en un manicomio en esta época creo que es bastante fuerte bastante impactante ya sabíamos que evidentemente las situaciones en esa época eran una puta mierda en estas instituciones pero verlo, oírlo y ahí cambia la cosa, es bastante duro creo que esta persona se merece un gran like por el gran valor que ha tenido en revelar todos estos traumas que sufrió en esta época por todas las torturas y por todas las barbaridades que le hicieron y simplemente era una víctima su padre y su madre eran una puta mierda puta mierda, no cumplían su rol de padre y madre y bueno, la chica pues creció a su manera no tiene culpa, ¿no? la pobrecilla no te olvides de suscribirte si no estás suscrito para continuar la historia y tampoco te olvides de echarle un ojillo a las redes sociales que siempre vienen bien Twitter y Facebook están abajo en la descripción hasta la próxima, campeones, adiós